Vamos alegres a la casa del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron! ¡Vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalén. ¡Vamos alegres a la casa del Señor! ¡Allá suben las tribus, las tribus del Señor! ¡Según la costumbre de Israel a celebrar el nombre del Señor! ¡En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David! ¡Vamos alegres a la casa del Señor! 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 ¡Vuve a la casa del Señor! ¡Vivan seguros los que te aman! haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Vamos alegres a la casa del Señor, por mis hermanos y compañeros, voy a decir la paz contigo, por la casa del Señor nuestro Dios, te deseo todo bien, vamos alegres a la casa del Señor.